Amigas y amigos, bienvenidos sean todos a Manolo por el mundo. Hoy volvemos a Europa. Vamos a España. España es un país de la península ibérica. Incluye 17 regiones autónomas con diversas características geográficas y culturales. En Madrid, su capital, se encuentra el Palacio Real y el Museo del Parrado, que alberga obras de maestros europeos. Segovia tiene un castillo medieval, el Alcázar, y un acueducto romano intacto, igualito que como estaba, como lo construyeron originalmente. La capital, Cataluña, Barcelona, se caracterizan por las obras modernicistas extravagantes de Antoni Gaudi, como el templo de la Sagrada Familia. Como hemos dicho, la capital es Madrid. El prefijo, por si usted lo ve por ahí, le tiran de por ahí, sepa que de allá es el más 34, ya lo sabe. No te asustes que no es de la cárcel, es de España que te están llamando. Ya lo sabe. La población, 47 millones. Tranquiliquiqui. El idioma, bárbaro. Y tú no lo sabes. Español, como debe ser. Ahora vamos a hablar con un dominicano que tiene la quimbamba de su vida, viviendo en Europa, en España. Él es Alexis Calderón. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido a Manolo por el mundo, como debe ser. ¿Cómo va todo? Aquí, bien. Acabando de llegar del trabajo. Y nada, me puse un poquito bonito para frenarme un poco. Porque, para ayudarme, para ayudarme, porque. ¿Cómo tú llegas a España? Vamos a arrancar. Bueno, si te cuento, te van, van a morir de la que sea como llegue a España. A mí me ayudó, mi familia me ayudó. Una tía mía me dijo, ¿quiere ir para Europa? Yo dije, pues yo lo que soy policía, aquí yo no gano nada. Lo que yo, porque ahora no me da ni para beber. Tiene un anillito que siempre paraba en peñado, porque tiene que peñar el papá de beber. Digo, claro, si usted me ayuda, pues me ayudó. Me llevaba el consulado. Yo pensaba que no me iban a dar la visa, porque yo era un loquito. Y me la dieron el mismo día. Cosa rara. Dije, qué suerte tú tienes, porque no le da la visa a nadie, es tan fácil. A los dos días yo tenía visa. Yo ni me lo creía. Para Holanda me dieron la visa. Nada. Y era policía. No me fui de la policía porque yo no estaba muy seguro. Yo todavía estaba dudando. Sí. Cuando compramos el billete, todo, que llegué al aeropuerto. Bueno, volé. Cuando llegué a Holanda, a Amsterdam, no me querían dejar entrar porque tenía poco dinero. Pero el policía cometió un error. Y como yo soy demasiado hábil, tanto que a veces me meto en problemas por eso, me dijo, pero tú, 500 euros es muy poco dinero para estar 15 días aquí. Digo, y antes, me voy a mocar un traductor. Antes de que yo le contestara, él me dijo, ¿no tiene tarjeta de crédito? Y yo le dije, ah, sí, tengo una tarjeta aquí de débito. ¿Y tiene dinero? Digo, sí, ¿cuánto? Digo, 5 mil dólares. Una vaina que no tiene ni tres pesos, yo creo. Eso estaba cancelado. Me dijo, vale, me dejaron entrar. Me estaba esperando un amigo allá afuera. Ese día me llevó para la discoteca. Yo soy de un campo de San Juan. Y yo allá, pocas mujeres conseguí. De que llegué a Europa, me llevo a una discoteca holandesa un miércoles, me acuerdo. Miércoles latino. Y veo que las mujeres me estaban invitando a bailar. Digo, pero llega el paraíso. Mujeres blancas. Entonces me va a bailar. A mí, yo me creí importante. Llamé a mi papá. Dije, mire, lleva el revólver que yo no vuelvo más. Mi papá llevó el revólver y la jefe de policía. Le dijo al comandante, el mayor ejecutivo, yo sabía que hacerlo cuando iba a venir para casa. Ok. Bien, devolviste la uniforme y el revólver con tu papá lo enviaste. Ok, entonces, ¿te quedaste viviendo en Holanda o te mudaste para otro país? ¿Qué hiciste? No, cuando estuve en España, en Holanda, perdón, me dijeron que Holanda es difícil para hacer papel y eso. Me dijeron que trabajas en España y allí, pues yo tengo mucha familia aquí también, tiene mucha familia, pues vine aquí. Cuando llegué aquí me tenían trabajo. No tengo papeles, pero en ese tiempo la casa estaba buena en España. Trabajé sin tener papeles y me guardaban otra novia también española, una gordita ahí. Metí manos de una vez. Hice mi diligencia. Ok, ok. Y te casaste y hiciste los papeles. Bien, todo bien, sí. Y ahí, pues a trabajar, a ganar dinero. Yo que nunca vi dinero en Santo Domingo. ¿Pero a trabajar en qué? Que tú vas a arrancarte a ganar dinero. ¿Trabajar en qué? Trabajaba primero sin papeles, cuando no tenía papeles, ganaba poco. Trabajaba con un dominicano ahí, pero sin papeles, me pagaba para vivir. Luego, cuando me dieron los papeles, pues empecé a trabajar en Carrefour. La publicidad gratis le vamos a dar, pero bueno, en Carrefour. Y estaba como un hombre joven con 24 años, que nunca había dinero. Yo cuando cobraba esos euros y yo lo calculaba el peso dominicano, yo decía, pero yo soy rico. Yo creo que nunca había en Santo Domingo ni 20 mil pesos juntos, yo creo. Mío, no lo vi. Cuando tú estabas aquí en la policía, ¿cuánto tú ganabas? 4.300 pesos. ¿Semanal? ¿Semanal? ¿Mensual? En ese tiempo daba hipólico en el gobierno, y era cada 15 días, y eran dos mil y pico. Ok. Endeudado siempre, endeudado. Endeudado siempre. Ok. Entonces, trabajabas, bueno, trabajabas en Carrefour, no importa. Está bien. Entonces, ¿seguiste trabajando ahí, o te fuiste para otro sitio a trabajar? No, después tenía papeles, trabajaba en una jardinería. Luego, cuando me di los papeles, porque en esa empresa grande no te sentan sin papeles. Y después, después, seguí los papeles, fue entrar a Carrefour. Ahí fue que ya me vi ganando. Me vi para, no es mucho dinero, pero para mí, joven, que nunca vio dinero, para mí da dinero. Sí. Ya tú sabes. Me volví loco. Me cogí con Bebé Wiki, que por debajo de la marca de Wiki. En el campo que yo lo que vi era JB y Díguaro. Ok. Ok. Bien. Dime algo, ¿tú vives específicamente en Madrid? En Madrid, en una ciudad que le llaman Alcalá de Henares. Pertenece a Madrid, y es como un municipio. Ok. ¿Hay muchos dominicanos por ahí, por Alcalá de Henares? Ñango. San Juan Ero To. San Juan. Está en Ñango de dominicano. La mayoría de los dominicanos que viven allá, ¿qué hacen? Aquí, la mayoría trabaja en almacenes. O sea, es como decir, a factoría allá en Estados Unidos, en almacenes. La mayoría. Sí. Yo, por ejemplo, trabajo de seguridad. Sí. En una empresa de seguridad. Pero la mayoría, porque hay poco profesional, yo creo que hay uno que haya abogado. Ok. Pero después, la mayoría, peor, igual que yo. No todo, pero la mayoría. Vemos cómo termina aquí. No, no, obrero normal, está bien, que trabajan honestamente. Exactamente. Pero trabajan, sí. Perfecto. También están los que se buscan. ¿En qué se buscan regularmente? ¿Qué hacen los que se buscan? ¿Delincuencia? Aquí hay de todo, Madreola. Aquí hay banda latina. Aquí hay un maldito trinitario que no tienen desacreditado. Trinitario, DDP. Esa gente, sí, son picantes también. Ay, padre, ay, padre. Pero no todos. La mujer dominicana que vive ahí en Alcalá de Henares, ¿regularmente en qué trabajan? Hay mucha que trabaja en Amazon. En una empresa se llama Equipeo. ¿Y alguna también? También. Hace su diligencia. Bien, hace su diligencia. Claro, como tiene que ser. ¿El dominicano allá se casa con dominicana o buscan europeo? ¿Cómo lo hacen regularmente? La mayoría buscan dominicano. ¿Dominicano o dominicano? Sí, principalmente la sanjonera. Aunque sea allá se lo buscan, estando aquí. Yo no sé para qué, pero bueno. Nosotros tenemos la suerte de tenerlo aquí. Ok. Bien. ¿Cómo es la mujer española? ¿La mujer española siente cierta atractiva por el latino? Oye, el latino le es indiferente porque en total tiene un tanto latino allá. No todas. Porque hay la española que se dedica a andar en el mundo latino, en el mundo dominicano, que hay bastante, le gusta el dominicano. Y de ahí no sale. Al que uno sea malo o lo que sea, y le gusta el dominicano. Hay algunas que no le gustan, pero a muchas sí le gustan. Pero por lo menos le gusta lo latino. Casi la misma cultura. Y nosotros tenemos esa alegría. Y esas habladorías también, que le hablan un pila de mentiras y ya se la creen. Tú tienes cara de hablador. Tú has confiado mucho. Mira, te veo un anillo. ¿Estás casado con la misma joven cuando llegaste a España? Después de esa, han pasado tres más españolas. Ahora tengo una dominicana, que estoy tranquilo, que esa fue la que me casé. Estás por ahí escuchando. Mirá, no era mi pila de golpe, pero no importa. Yo avance. Ok, ok. Mira. Ahora estoy casando con una dominicana. Tenemos que buscarle la vuelta a una luz que tú tienes ahí arriba. Vamos a ver una pausa. Bien, resolvimos el asuntico de la luz. Entonces me decías que estás casado con una dominicana, que ya te tranquilizaste. Has picado por ahí. No, no, no. ¿Qué tiempo tienes de casado? ¿Qué tiempo tienes de casado? Tres años. Tres años. Y estás tranquilo. Son tres años bien. Tranquilito, sí. Ok. Regularmente, ¿en cuáles cosas allá se gana dinero? Que se pica bien. En Alcalá de Henares, en España. Aquí, es una ciudad de España industrial. Es una ciudad porque muchas empresas del sur de Madrid se han instalado para acá. Por eso ahora mismo hay muchos dominicanos que están viniendo para acá a vivir. Muchos venezolanos. La industria. Ok. Se ha hablado muchas veces de que a España se le mete una crisis dura y fuerte. ¿Está bien España ahora o hay una crisis fuerte ahora? La crisis no es tan fuerte. Hay crisis. Lo que pasa es que aquí son muy exagerados. El español es muy exagerado. Sí. No es igual que Alemania, no es igual que Holanda. Aquí el paro es siempre un 20%, un 15% y a veces un poquito más. Pero la gente siempre trabaja por la izquierda. Trabaja en el negro. Hay mucha gente que trabaja en el negro. Muchos cobran ayuda del Estado y también cobran en el negro. Y aquí... ¿Cómo lo ha tratado? ¿Cómo lo ha manejado? España, la crisis de la pandemia. ¿Cómo se ha manejado eso? Yo lo veo que va muy bien porque de los países de Europa donde más libertad hay ahora mismo es en España. Porque aquí el toque de cada día está la 11. Los bares están abiertos. Y los supermercados. Y los centros comerciales. Porque tengo muchos amigos de Suiza, Alemania. Y me quieren venir todos para acá porque allí están cerrados. Aquí es donde más... Está más flexible. Porque es un país que vive del turismo. Si cierran todo por completo... Vive del turismo allá. También, España, claro. ¿Qué busca? ¿Qué hace el turismo? ¿Cuáles son los atractivos turísticos que tiene Alcalá de Henares? Emborracharse. Pero se bebe donde quiera, fiera. Por eso no hay que buscar una ciudad. Sí, pero aquí hay libertad. Tú vas a Suiza o Alemania y te emborrachas y haces tonterías. Tú sabes que te van a meter tu multa. Aquí se hace lo loco. Y también aquí eso son más flexibles. Para mí, España es como República Dominicana, pero con orden. Ok. ¿Pero por qué como República Dominicana, pero con orden? ¿Por qué? Por el clima. El sol, el clima. El ambiente. La gente está en la calle. A seguir en la calle. Los parques. Ok. Artistas que suenan allá. Artistas dominicanos que suenan por allá. Mira, hay una barca de habladores. Porque yo soy, yo te voy a decir, yo soy haters. Yo soy haters. Yo te voy a acabar con todo. Y te voy a decir, hay una barca de habladores. Porque una cosa es que suena en la discoteca. Y otra cosa es que suena en la radio. En la radio son muy pocos los que suenan. Ok. En la radio española. ¿Quiénes suenan en la radio española? Es Merenguero Viejo. Juan Luis Guerra, Romeo. Es Saltita Viejo. Pero lo de un busero, dice Reggaetonero. Eso es mentira. Ninguno suena en emisoras. En discotecas sí. Y en las radios de la gente. Y a algunos españoles le gusta el dembow. Pero que suenan en radio y en la televisión. Mentira, son tonos habladores. Ok. Y pero allá no, como aquí, no se pegan los artistas por las plataformas digitales, por las redes sociales, YouTube y esas cosas. No. Aquí la gente no se ve tanto con eso. No. Muy poco. Aquí eso, muy poco. Aquí la gente para muy ocupado y pendiente otra cosa. Muy poco. Los latinos que están para pendiente de eso. Que trabajan normal, como cualquier gente. ¿Y qué están ocupados? ¿Qué están allá? Ay, cuando tú llegas a tu casa cansado. Tienes hijos, sacan los niños al parque y hacer cosas. Allá están pendientes de eso, porque la gente tiene mucho tiempo, mucho tiempo vago. Están pendientes de eso. Que el Alfa se compre un Bugatti. Que no sé qué. La gente está pendiente de eso aquí. Ok. El latino. ¿Y la barbería dominicana? ¿Funciona allá? Los peluqueros dominicanos tienen una fama. Aquí por las nubes. Son muy buenos. Por lo menos en algo son muy buenos. ¿Qué fue tu recorte allá? En España. En Madrid, 12. 15. Por ahí más o menos. 10. Depende. ¿En qué se divierten ustedes en esa ciudad? ¿Regularmente con qué la pasan bien? ¿Qué hacen? ¿Entretenense? Ok. ¿Línea libre y eso? Nosotros tenemos de todo aquí. Nosotros tenemos aquí. Aquí se hace. Aquí hay muchas discotecas latinas. Bueno, hay dos. Bares. Dream. Tenemos también. Así que nos vamos. Como decampados. Van a los tigres a sonar carros por ahí. ¿Cómo le llaman a eso? Cuando le ponen la música grande. Titipó. Ajá. Ok. Y vamos a los ríos. A los lagos. Aquí divertirse en España. El tránsito allá. Manejan con alta velocidad. Manejan prudente. ¿Cómo es el tránsito allá? Organizado. Si tú manejas alta velocidad te quitan el carnet. Y te quitan punto. Eso es muy estricto. Aquí si te agarran bebido. Ya tú supiste, ¿no? Pero eso te llevan. Porque también tengo una multa de 3 mil o 2 mil euros. La madre. Sí. Aquí ese tema es muy delicado. Que agarraron. Bebido en un vehículo anterior a tu accidente. Trabajó de gratitud. Salario mínimo de ayer. En España el salario mínimo está en 950 euros. 950 euros. Dime de la renta. De la renta. La renta depende del sitio. El apartamento. Hay 500, 600. Y si hay un pueblito. Pues a veces hasta 300. Depende. Si viven en el centro de Madrid. Pues claro, es más cara allá. Y te valía hasta 800. Ok. Muy bien. ¿Y qué es legal y qué es ilegal allá? Bueno, si te agarran con un perico. Eso no es el consumo propio. Pues lo dejan tranquilo. A veces te lo quitan, sí. Pero. Él es ilegal. Fumar y. La marieta es esa cosa. Es ilegal, pero. No te llevan preso por eso tampoco. Te lo quitan. El consumo propio te lo dejan. Y algunos te lo quitan. Fumáselo ellos, seguro. Barato y caro allá, ¿qué es? ¿Qué es barato y caro? Para mí. La ropa es barata. Estoy hablando de la ropa normal, no de la ropa de marco. También la comida yo la encuentro bastante barata. Si tú vayas aquí al supermercado con 100 euros. Y no puedo traer yo solo la comida. Es tanta que traigo. Ok. Sí, pero sí. La comida es barata. Y 100 euros son, ¿qué te digo ahora mismo? Son casi 7.000 pesos dominicanos. Pero eso es quincenal, ¿verdad? Una comprita de quincena. Bueno. Más o menos, sí. Sí, más o menos. Perfecto. ¿Cómo es el español? Porque se ha dicho mucho que el español es racista. Que es medio inhumano. Han dicho algunas personas. Otros entienden que el español es asequible. Es simpático. ¿Cómo es el español? Por el trato que tú has sentido en estos últimos años. Mi experiencia personal. Yo considero que es bastante tolerante. Racismo hay en todo el mundo. Abrazos racistas, claro que lo hay. Pero yo por lo menos no lo he sufrido. Y en mi familia, que yo tengo una familia muy grande aquí. En Arcalá. Podemos ser como 30 o 40. Y nunca he escuchado. A veces hay gente que se porta mal y hacen tonterías. Cosas feas. Y cada vez yo muerto le llaman la atención. Y por ahí van las respuestas. Y ya sabes. Pero yo considero que son bastante tolerantes. Y amables. El dominicano que vive allá se porta bien. Es bulloso. Es candaloso. Es respetuoso de las leyes. ¿Cómo el dominicano que vive allá? Bulloso. Ruidoso. Ok. Bueno, aquí está el mismo ejemplo. Yo no voy a poner como que yo soy el perfecto. Yo soy el primero. A mí me tocan las puertas. Me sirven a la música. Y la policía me toca las puertas. Yo me apago la música y me acuento. Pues yo no puedo entrar. Y me tocan y yo no le hago. O sea, tú reconoces que tú eres uno de los tantos bullosos. ¿Tú pones tu música de arte en tu casa? A todo lo que da. A todo lo que da. Pero a ti te olvida que tú no vives solo, que tú vives con vecinos. ¿Ahí? Sí, pero uno cuando está bebido, uno se le olvida toda esa vaina. Yo empiezo bien y termino mal. ¿Cómo es? Empiezo bien y termino mal. En vez de ir bajando, voy subiendo. Ok. Dime, ¿los productos dominicanos aparecen allá o no? Todos. Todos. Aquí, uno aquí está como si estuviera en República Dominicana. Para mí. Aquí encuentra todo. Lo venden en los supermercados, en cadenas. Y también hay tiendas latinas que venden todo. Aquí te encuentras todo lo que tú no te imaginas. Brujería. Plátano. Aguacate. O sea, son rancheros. De todo te lo encuentras todo. Palé. Tú juegas palé también. Palé, lotería. De todo. Sí, sí. Aquí. ¿La de aquí o la de allá? La de allá de Santo Domingo. O sea, allá es rifa de aguante. Porque eso es ilegal. Porque si juegas la de aquí, allá es ilegal. Claro que sí, pero la hay. Es un secreto. Ya que lo agarran, preparen. Ok. Pero allá no se puede robar la luz. Ah. Aparece uno cuántos elementos y que lo hacen. Se roba la luz allá. Pero no muy común. No es muy común. Pero aparece gente que se enganchan ilegalmente. Sí. Pero tú lo dices. Sí, pero no digo los dominicanos. Hay dominicanos que lo hacen, sí. No hay dominicanos, pero lo hacen. Lo hacen. Alguna gente lo hace. No es muy común. Ok. Pero eso es poco peligroso. ¿Qué conocen los españoles de nosotros los dominicanos allá? ¿Qué ellos saben de nosotros? Cosas que conocen ellos de nosotros. Punta Cana. Nada más. Todo. Desde que tú conoces un español, le dicen que, ay, yo he ido a tu país a Punta Cana. Y yo, no, no, no. Punta Cana no. República Dominicana. Punta Cana es una ciudad. Santo Domingo es la capital. Punta Cana. Sí. La mayoría de los españoles. La mayoría de los españoles, les puedo decir que si conozco 20 españoles, por lo menos 15 han ido a Punta Cana o 14. Muy bien. Increíble. ¿Y la música dominicana la disfrutan los españoles allá o no? Sí, les gusta. Porque ellos van a la gente joven y yo, tú lo puedes ver por la calle. Un dembow. Y que usted sorprende, que es un dominicano y un español, principalmente la gente joven. Regularmente, entonces, en la calle y la discoteca, ¿cuál es el artista dominicano suena? Que tú lo oyes. ¿Discoteca? ¿La calle? Todos. Dembow, bachata, principalmente aquí la bachata gusta. La bachata aquí, gusta. A los españoles, tú vas a la discoteca española, que yo he ido, y ponen bachata, muchas bachatas. Ok, ok. Muy festivo, los bachatas. Es cierto que los españoles, que allá la mayoría de los negocios, cierran al mediodía y vuelven y abren en la tarde. Eso es cierto. O es embuste. Es verdad. Yo me quillo a veces. Yo me quillo. Tú vas a un banco a las 2 de la tarde, a las 2 y un minuto, y ya el banco está cerrado, y ya no abren más. Y algunos sitios, los comercios ya, que no son bancos, una tienda, por ejemplo, la cierran a las 2, a dormir a siesta, que eso es sagrado, y luego la abren a las 4. ¿No es cierto? Ya has ido a comprar, de vez en cuando se te ha dado a prismar. ¿Tú has ido ya? Por eso estaba la mujer mía ya hoy, la tenía un viaje de dinero. Aprovecho que yo estaba trabajando, y se fue para prismar. Y yo digo, estoy en prismar en Madrid. Cuando no voy con ella, no puedo controlar. Se fue sola, aprovechó, Manolo. ¿Veis consejo qué hago? No, no, no. Imagínate tú. Mira. Entonces, ¿has ido ya a Chueca? ¿Tú debes encontrar, tú hubieras ido por Chueca? Claro. Claro, ¿y qué? Bien. Bien. Te enamoran y vayan, pero tú sabes que con unos retos, uno se hace, uno pone la cosa clara, porque ya he ido a Chueca. Qué bueno que la gente sepa que Chueca es un barrio con muchas libertades en términos de preferencias que hay en Madrid. Bien. Y barrio, barrio. La cosa más emblemática del método de Madrid es Chueca. ¿De qué se paró en Chueca? Yo fui a Chueca. Yo fui a Chueca a un bar, le llaman seis o seis, y entré, y desde que yo llegué, me miraron, me echan el ojo, me callan atrás, y me dijo, ¿cómo te llamas? Me dijo, Alexis, y tal, yo te hice tal, y yo ya, mucho gusto. Eres mi cariño, si yo iba a tu país, he comido arroz con Guandula, y no sé qué, digo, y me dice, ¿tú eres pasivo o eres activo? Digo, yo que no tenía mucho tiempo, ¿qué te prometen? Diciendo a mí, y me dice el amiguito, y me dice, que pasivo es, que, y si pasivo es que tú, ok, ya, ya, digo, yo no soy de ahí, muchachos, ¿qué le dices? Pero voy a decir, digo, yo ando aquí, yo ando aquí conociendo, pero no, yo no soy de ese ambiente, él lo te dijo, ven para que me conozca a mí, no es lo mismo que te cuentes, que a que tú mismo lo veas, ah, ok, claro, muy bien, pero son muy, son muy repetuosos, a, a Cuatro Caminos, fuiste, has ido, muchas veces, muchas veces, pues ya Cuatro Caminos, no es lo que era antes, no, ¿por qué? no, no sé, se ve como un barrio ya paupérrimo, no, es como muy sucio, antes no era, antes era algo diferente, ahora ha cambiado mucho, mucha gente se ha ido de ahí también, la mayoría de los dominicanos, ¿dónde se concentran, en cuáles sitios se encuentran, muchos dominicanos? Es que ya hay tantos que entran en todas partes, en Alcalá de Nárez, en Vallecas viven un montón, en Villaverde viven mucho también, es que ya hay, en Torrejón, en Madrid, es que están por todas partes, porque es que ya hay, ya hay bastante, ¿sabes? no tanto en un sitio, ¿qué te gusta más de España, que de República Dominicana? ¿cuáles son las cosas que más te gustan ellas? Bueno, casi todo, de aquí, de allí poco, para que te sea sincera, y todo, ¿te gusta más España, que de República Dominicana? En algunas cosas sí. ¿En cuáles cosas? Por ejemplo, la seguridad. Aquí, pasan cosas como en todo el mundo, pero por lo menos, los delitos no se quedan impunes. Yo, tú sales de la discoteca, a las cinco de la mañana, y tú ves a las mujeres, que salen borrachas de la discoteca, casi desnudas, y esa mujer, es que ni la mira mucho, y yo le veo en su casa bien, no la atracan, no te roban, la seguridad. También, por ejemplo, el trabajo, yo con mi trabajo, me doy una vida aquí, que yo soy guachimán, para que la gente entienda, yo siendo guachimán allí, en Santo Domingo, no me voy a dar la vida como yo de aquí, yo puedo beber mi buena botella de wiki, vivo bien, o sea, no como rico, vivo decente, por lo menos, y yo siendo guachimán allí, no lo voy a poder hacer. Qué mala, la gente, la gente más educada, la gente, cuando, muy mala educación, mucha violencia, eso es lo que no me gusta. La tecnología, ¿se siente el avance de tecnología allá? Claro. ¿Dónde se puede hablar con la tecnología allá? ¿En cuáles? Hay mucho, hay mucha gente que está confundida, por ejemplo, yo cuando veía que yo se lo explico, a los bachiburros de allá, yo voy a discutir entre sábados, yo voy a pasar domingo, yo voy todos los años, pero ya discutí que voy a pelear con la gente, para eso lo entender, porque piensan que tecnología es tener el iPhone 12, eso es tecnología, yo le digo, eso es tecnología, cuando usted está parando un autobús, o una guagua, como dicen allá, que te lo pone a la hora que llega, toda la información, en el banco, en el tren, en el autobús, en todo, todo está informatizado, se ve por todas partes, se nota la tecnología, tú por teléfono, yo por teléfono hago mis impuestos, hago de todo, y tengo una seguridad que no me van a tarjetear, como dicen allá, los tarjeteros, los chisperos, no sé cómo es, todo muy, la mayoría de los dominicanos que están allá, sueñan con, al final de su vida, en la vejez, venir a vivir a República Dominicana, o quedarse a vivir ya, otro punto, que hoy es que hablamos con mi mujer, todos los dominicanos se van de retirada, siempre terminan volviendo, he conocido un montón de gente, se van de retirada, consiguen como dos, tres pesos aquí, se van de retirada, y tienen su casa allá, tienen su vehículo, y se van de retirada, y terminan volviendo otra vez, no sé por qué, entonces yo digo una cosa, pero para yo ir, yo me voy a ir para pobre, mejor me tengo aquí. Ok, ok, tu plan no es al final venir de retirada a pasar todo vivo. Por ahora no, mientras esté joven no, bueno, cuando esté viejo, pues ahí yo no digo, pero mientras tanto, mire que yo, aquí, yo tengo un sueldo normal, de, un sueldo normal, yo por ejemplo, mira, yo, me quiero ir a, me quiero ir a fin de semana a Holanda, compro un teléfono por mi, compro un billete de avión por mi teléfono, me voy, cuando 100 euros voy a Holanda, y vengo, me paso un fin de semana por ahí, yo creo, tú crees que yo, en Santo Domingo, siendo guachimán, me voy a Cuba, anda un fin de semana, tú estás ahí mismo, con Puerto Rico. no, 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 no lo reúne, no, 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 no lo reúne, ahora, si yo soy rico, me voy a ir para República Dominicana, pero yo soy pobre, me quedo aquí. Ok, ¿con cuáles cosas tú mantienes conexión con el país? ¿Te interesa, te gusta mantenerte informado de lo que está pasando en el país? ¿O tú ni mente le das a lo que pase aquí o no? No, no, yo soy gay, yo acabo con todo, yo acabo con todo, ok, ok, todos los días. ¿Con cuáles cosas tú tienes contacto con el país? Instagram, Cachicha, a los Fokers, eh, todas las plataformas, todos, todos, todos suscriptos de aparte, yo entro y acabo con todo el mundo, principalmente con los, con, con los urbanos. Con los urbanos, ¿por qué tú acabas con los urbanos? ¿Qué es lo que tú dices los urbanos? Porque se quillan, entonces, ¿cómo se quillan? Pues yo le voy. Se quillan y te caigo en manada, y se ofenden rápido, y se sienten ofendidos, y yo le caigo en manada, y yo me defiendo, y me amenazan, me dicen, pero yo me curo, y yo me lo cojo al chel. ¿Y tu mujer no te dice nada? Tú no te deja esto. Al principio sí, al principio se molestaba, al principio se quillaba, pero ya, ya se acostumbró, porque ella ve que yo lo hago, porque yo tengo un trabajo que no hago nada, yo lo que estoy ahí cuidando, un almacén que no se está vacío, yo digo, este tiene dinero de más, y yo ahí me aburro, doce horas ahí, y me paro ahí dando tablazos, por las redes sociales, acabando con la mamillota, Meli García, con el Alfa, con toda esa gente yo acabo, yo no tengo que ver. Tú entras, acabas con los antiguos. Con Santiago Matías, con todo el mundo acabo. Pero lo sigue. Ah, claro, eso sí. Bueno, tú y yo iniciar, azarar, pero tú sí. Y con el PLD, también, acabas con el PLD, y voté por el PLD, pero acabé con ellos. Ok. Ok. No, boche, ver, fiera, fiera, gracias. Si hay otra cosa interesante, que de España, tú quieres que sepa, amor, pues, aprovecha y dilo ahora, como debe ser. Esa es la pregunta canchosa, hay que meter la pata. Aquí no puedo hablar, porque aquí sí me dan, porque aquí me conocen, allá de San Tomingo no me van a ver, porque yo soy de San Juan de un campo. ¿Y quién te va a ver por aquí? ¿Ustedes ven los de San Juan? ¿Quién más? ¿Te ven? ¿Es de los días que yo voy a hablar? Está bien, pero ¿y los días ya te ven por aquí? ¿Los días ya te ven? Claro, ah, pero el mundo pañuelo. Mi pregunta, algunos compañeros o amigos tuyos, dominicanos que viven allá, ¿te han dicho de alguna de las entrevistas que han visto aquí? Esos tigres, yo no sé si ven esas cosas, pero tigres, tienen gente que paran, yo sé que vivo en eso. Ah, por lo que te digo, ellos no te van a decir nada, suelta por esa boca, dale, a ver, déjame pensar. No, está bien, tú me preguntas, te metiste en miedo, te metiste en miedo, no te vas a portar, pero no me digas, no, 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 se me están acabando. Yo nunca te voy a tener que eliminar el video, yo no, yo soy responsable de lo que yo hago, yo, yo soy un hombre, que yo no conozco el miedo, cuando, mira, a mí me van a tocarme la puerta de mi casa, yo me le paro, que yo a veces le digo, mira, me voy a tocar la puerta, que te voy a romper la cabeza, perdón, 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 y ya no joden más, yo no tengo miedo, miedo no tengo, pero tú no, yo aquí soy bravo, ¿sabes por qué? Porque aquí la gente tiene pistola, aquí la gente pelea a todo el mundo de bocas, aquí yo soy un matatán, yo con cualquiera discuto, y algo creo que le voy a dar, pero aquí no pasa, porque aquí la gente, hasta el domingo, tengo que estar con un plomazo de una vez. Pero tú no crees que con esa actitud, te dan una mala imagen, de lo que es el dominicano, fuera del país. Que va, si yo soy un santo, y aquí no hay banda, de dominicanos, pero antes, yo soy un santo, claro, porque yo que me veo un trago, y que, si me hablan vaina, respondo, y ya, más nada, pero yo no suelto el puño, yo, porque, ¿dónde hay banda? Que tienen pistola y machete. Hoy hubo uno, hoy hubo uno, ese, yo creo, no sé si tú lo entrevistamos, no lo entrevistamos, debes de entrevistarlo, que se llama, uno que está del comité, ahí, no sé qué, del carnaval, que aquí hay un carnaval, y lo quitaron antes, antes, hay un carnaval muy bonito, muy organizado, muy bonito el carnaval, y tienen cuatro años que no lo hacen, ahora le están pidiendo algo, gobierno que, ayude para poner otra vez, pregúntame por qué, aquí están el carnaval, pregúntame por qué, ¿por qué? Yo estaba ahí, un desfile, todo muy bonito, y fueron los de la banda, dos bandas dominicanas, se encontraron entre ellos, entre ese machetazo ahí, en pleno carnaval, todo el mundo con sus hijos, con la familia, yo andaba con una gente, que no era ni dominicano, con tu europea, que le llevé para allá, para que vean la cultura, a machete limpio, todo el mundo corriendo, vimos dominicanos, ¿qué te parece? Entonces, delante de mí, eso lo andé ante mí, yo siendo un santo, no, no, ellos son peores que tú, ellos son peores que tú, o sea que yo soy malo, pero ellos son peores que tú, eso la respeto, claro, ellos son delincuentes, tú lo que eres, un viejo, y si me delincuente, trae nada, porque hay delincuente, trae nada, exactamente, fiera, fiera, entonces, cuídese mucho, a ti, un placer, gracias por darme esta panorámica, a tu manera, de alcanar a Dinares, en España, gracias, muy bien, a ti, igualmente, chao,